Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cineamorfo, a una nueva crítica más, esta vez para hablar de Sonríe 2. La sinopsis dice, Bueno, esta película está dirigida por el director Parker Finn, el mismo director que nos trajo la primera película del año 2022, una película que debo decir, a mí no me encanta, no me encanta la primera película de Smile, es una película que me entretuvo, me parece, bueno, curiosa, dentro del género de terror, pero no es una película que, que a mí me haya maravillado, que me haya, más allá de momentos buenos que tiene con la protagonista, con Saucy Bacon de aquella primera película, creo que sobre todo el primer acto, el principio de la película era lo más interesante, cuando empezabas a ver cómo se desarrollaba lo que era este espectro, el tema de la sonrisa, todo esto estaba muy interesante, pero a partir de ahí creo que con la investigación y sobre todo el tercer acto, el final, el tercer acto me parece muy tópico, me parece que es una película que se va desinflando y por eso pues no es una película que me encanta, entonces nos llega esta secuela, que en este caso está protagonizada por Naomi Scott, una actriz que, bueno, por ejemplo, vimos en películas como el live action de Aladdín, y también la vimos en la película, la última, película de los Power Rangers, tenemos también aquí a Kai Gardner, tenemos a Rosemary Dewey, Ray Nicholson, el hijo de Jack Nicholson, que, bueno, la sonrisa es que es idéntico, es idéntico a este chico, a su padre, a Jack Nicholson, y, bueno, tenemos a Mael Gutiérrez Ridley, entre algunos otros, la mayoría actores, pues, desconocidos, quitando a Naomi Scott y a alguno otro, creo que la mayoría son actores más, pues, bastante más, más secundarios, y, bueno, pues, ya he podido ver esta película, yo debo decir que realmente yo no iba con expectativas tan altas, como digo, porque la primera película no es una película que a mí me encantara, y, bueno, vi los trailers, dije, bueno, pues, le van a dar un giro, puede estar, puede estar interesante, y, y, pues, ya la he visto, ee, y, que me ha parecido, ee, me ha encantado, me ha encantado esta, esta secuela de, de Smile, ee, esta Smile 2, me ha parecido una película refrescante, una película, que yo no me esperaba realmente, yo no me esperaba una película, este, a este nivel, es una película que te deja, te deja sin palabras, te deja sin palabras, cuando, cuando terminas y sales, sales de la sala de cine, ee, te quedas, choqueado, te quedas, ee, acojonado, y es que es una película, brutal, así lo tengo que decir, es una película brutal, empezando con, con los puntos positivos, obviamente, tengo que destacar lo más impresionante de esta película, que es, la actuación de Naomi Scott, es el mejor papel de esa chica, sin duda, hasta lo que va de su carrera, y aquí, como un tipo, Scream Queen, hace una interpretación, maravillosa, maravillosa, yo sé que las películas de terror, siempre son ignoradas, en, o, la mayoría en la historia, ha sido siempre ignoradas, en, en lo que son premios, en, todo esto, son contadas las películas, que, que han sido, pues, eh, reconocidas, y tanto lo que fue la película, como, de la sustancia, con esa, de mi muro, con Margaret Quiley, y aquí, en este caso, con Smile 2, Naomi Scott, me parece una actuación, de nominación, de nominación, como con esas, eh, con, como, con esa película, con la sustancia, aquí digo lo mismo, con Smile 2, Naomi Scott, hace una interpretación, maravillosa, maravillosa, los matices que tiene, eh, como, como interpreta esta, pues, esta actriz, esta estrella pop, ¿no?, mundial, esta cantante, eh, mejor dicho, eh, esta Sky, que, pues, nos cuentan la historia del accidente que tuvo, de, que la llevó a, pues, a ese, a ese lugar de adicción, ¿no?, de, de sobre, eh, de, de excesos, y lo que ella hace, el, cómo se reintegra a la sociedad, y el, cómo recupera su carrera, cómo la vemos en ese punto tan alto de, de su carrera, y cómo, conforme, va pasando, lo que va pasando, y cuándo, sobre todo pasa, lo que pasa con, esto se ven los trailers, incluso, este, con cierta, cierta, cierto suceso, a partir de ahí, y todo el, el recorrido que, que llevamos con, con este personaje, Naomi Scott, hace una cátedra de actuación, es cátedra, es, casi lo tengo que decir, el, el proceso, la transformación que tiene, el, el, es que es impresionante, eh, la degradación, el, todo lo que, lo que conlleva a su personaje, está, es que no es una evolución, es, es, ese viaje que ya tiene, pues, y, lo que termina, porque, bueno, es que el final, el final, el final, madre mía, el final, eh, ahí lo dejo, este, eh, todo lo que tiene que ver con su personaje, con la actuación de, de Naomi Scott, es impresionante, es que no puedo decir otra cosa, es impresionante, su, su actuación, de esta chica, y, y te deja sin palabras, te deja sin palabras, como digo, momentos de tensión, momentos de terror, momentos, eh, donde ella tiene que demostrar, este, como, el tema de, de este, pues, lo que es, este, es que, ni siquiera en la palabra se puede explicar, no, este, demonio, este, este ser, no, este, llámalo como quieras, eh, pues, como se apodera de su mente, como la va destruyendo, tanto físicamente, como mentalmente, como se va apoderando de ella, y, a lo que llega, eh, en ese clímax, pues, es que es impresionante, siempre, impresionante, y, realmente, creo que aquí, algo que me ha gustado mucho de esta secuela, es que maneja, mucho más, el tema de, eh, pues, todos los elementos que vimos en la primera película, con el tema de la sonrisa, con el tema de este, pues, eh, esta, esta cosa sobrenatural, ¿no? Eh, aquí lo, lo utilizan, pero, lo aprovechan, de una forma que creo que le sacan mucho más provecho, eh, hacen que la película, pues, los elementos de terror, los elementos de tensión, eh, funcionan mucho mejor, para mí funcionan mucho mejor que en su primera película, que, como digo, tenía cosas interesantes, tenía elementos que estaban bien, pero, creo que aquí, en esta película, se aprovechan de mucho mejor manera, creo que el director, eh, Parker Finn, ha, ha visto lo que funcionaba en la primera película, y lo que no, y aquí, en esta secuela, pues, lo ha, lo ha explotado de mucha mejor manera, ya conociendo los elementos que tenía en la primera película, el elemento sobrenatural de este tema de la sonrisa, aquí, van directo a lo que es el tema terror, y, la película, esto yo no lo digo muchas veces, porque, con pocas películas de terror, realmente, a mí me generan, precisamente eso, eh, miedo, terror, pero es que esta película, tiene momentos, que es inevitable, es inevitable sentir terror, y, más que un terror de, como por cierta, como, por ejemplo, películas clásicas, ¿no?, de monstruos, de todo esto, aquí es un terror más de, lo, lo que no, lo que no estás viendo, terror, de donde, creo que, el director hace que, que juegue con tu mente, en donde, eh, la realidad, parece, que es algo que no existe, algo, una alucinación de, de la protagonista, y lo que parece una alucinación, pues, realmente es la realidad, y ese juego de, de, de la realidad con, con su, con las alucinaciones, que es real y que no, es muy interesante, y es muy acojonante, es muy, eh, realmente muy, pues, es muy inquietante, es que, es una película que maneja el terror, el suspenso, el, la violencia, también, es una película, es una clasificación, ¿eh?, y tiene momentos brutales, brutales a nivel de violencia, de, no diría gore, no es, creo que no es gore, más allá de, al comienzo de la película, hay un momento que es brutal, de, de, de violencia, y hay otro, un, un par de momentos más, donde también tiene, hay, su tema de, de violencia, bastante, explícito, y, y, realmente la película, es que, como digo, nivel de, de tensión, de terror, la película, y creo que todos, todos los elementos los comida de muy buena forma, el manejo de, de lo que es la historia, con, con lo que vemos con esta chica, y el desarrollo con, con ciertas cosas que ella va viviendo, el tema conciertos, también, el tema de, de lo que ya es, al final de cuentas, pues, una, una cantante, y, cómo le va afectando a nivel personal, y en su carrera, pues, toda esta historia es muy interesante, es muy interesante, y acompañando el viaje de, de esta, de este Sky, y también vamos conociendo, ahí, su, su pasado, con algunos flashbacks, de, 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 por qué pasó lo que, lo que pasó en ese, en ese accidente, y, cómo ella intenta recuperar el control de su vida, ¿no?, antes de que sea demasiado tarde, como, como decía en la sinopsis, y, y todo este, este viaje, es que es muy interesante, es muy interesante, y este viaje está lleno de tensión, de terror, de momentos, de, en donde el director te mantiene al borde del asiento, con una tensión, que maneja, como un, con, con maestría, sin, así lo tengo que decir, es que en esta película, maneja la tensión, el terror, con una maestría, que yo, realmente, está impresionado, está impresionado, porque es que, dices, viene desde la primera película, que a mí, al menos, no me pareció, la, el peliculón, o la gran sorpresa, que, por ahí, también, sé que a algunas personas, les, les gusta más, la primera película, pero, yendo, sin esperar nada, y te encuentras con algo a este nivel, pero, realmente, es, es impresionante, al menos, a mí, me ha, me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho, el juego, también, el, el tema dirección, y, cómo, hace este juego de cámaras, Parker, en fin, hay, hay muchos momentos, en donde, hace esto, de voltear la cámara, que esto, yo lo vi propiamente, al menos, en, en Midsommar, y, y ahora es algo, que, un elemento, que se usa mucho, y aquí, podría decir, que se, llega a usar un poquito, ya, exagerar, pero, realmente, creo que funciona, y está muy bien, todos estos momentos, de, del juego, con las cámaras, y, bueno, pues, que, que, que digo, a nivel, dirección, de fotografía, la, la fotografía, a cargo de Charlie Sarrov, y la, bueno, y también, el, el tema de la música, a cargo de Cristóbal Tapia, de, de Beer, eh, acompaña muy bien, la, la, la música, es una música que te pone tenso, te mantiene en ese terror, en esa tensión, y está muy bien, la verdad, y, y el juego de las cámaras, de la, como digo, de, de la puesta en escena, de, como te pone el plano, y, pues, ese miedo de, no estás viendo nada, pero, sabes que hay algo ahí, y ese juego de, ese contraste de, pues, de terror, y, y el juego mental, ¿no?, con la protagonista, que tú también eres parte de, yo creo que es muy, muy interesante, muy interesante, sin duda, y, es que a mí la película, por esa parte, me ha, me ha encantado, realmente, me ha encantado, y, creo que todos los secundarios, también, lo hacen muy bien, tanto, está Rosemary Dewey, como la madre, el Miles Gutiérrez, también, hay momentos, también, un poco, dirían, incluso, de, comedia involuntaria, diría yo, eh, pues, al menos, es la sensación que me dejó, también, con esta chica, Dylan, Dylan Gelula, que es la que interpreta a la, a la amiga, creo, si no me equivocó, hay momentos, donde, dan giros de trama, y, realmente, te sorprende, porque, madre mía, esto no lo vi venir, sobre todo, con esta chica, con el personaje de la amiga, y, un momento, en la camioneta, que, quien ya vio la película, y, dice, madre mía, es que esto, eh, realmente, el juego, con el guión, es que el guión es muy inteligente, creo, el guión es muy inteligente, realmente, y, y, te sorprende, te va sorprendiendo en cada momento, creo que no te, no te suelta, no te suelta, en ningún, en ningún momento, y, realmente, la película, pues, te, creo que te mantiene totalmente, eh, metido dentro de lo que es la, la historia, y, dentro de lo que es la, pues, el, la trama, ¿no?, de, de lo que vas viendo, entonces, no sé qué más positivo pueda sacarle, realmente, es que la película me ha, me ha encantado, por sacarle algo negativo, bueno, creo que el tercer actor se siente un poquito, eh, como, diría, un poquito más tópico, más, dentro de lo que es, pues, los tópicos de, de terror, ¿no?, de, de películas de este tipo, no, deja de ser un poquito original, en algunas cosas, creo que también hay algunas cosas que se dejan un poquito al aire, que, con cierto personaje que aparece a la mitad de la película, y, al final, de pronto, no sabemos nada de él, entonces, son como estas cosas que uno dice, mmm, pues, yo no sé si esto me lo, me lo vas a presentar más adelante, o, 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 si van a hacer una tercera entrega, no lo sé, no sé si podrán hacer una tercera entrega de esto, creo que podría, podría tener elementos para, para una tercera entrega, obviamente, como pasó con esta, dándole un giro, llevándole a otra cosa, y, bueno, pues, yendo a otra, a otro tipo de situaciones, podría ser, podría ser, creo que se mueve un poco la cámara, eh, pero, realmente, creo que más allá de eso, es que es una película que, realmente, sorprende, es como una película que te sorprende, te sorprende, al menos a mí me ha sorprendido, y yo, realmente, con las películas de terror, muy pocas veces, me llego a sorprender con algo, eh, tiene jumpscares, y, bueno, eso, mmm, esto ya es un poco más tópico, pero, realmente, creo que, eh, más allá de jumpscares, de películas, tipo, la monja, o este tipo de películas, que salen como churros al año, y que no aportan nada, eh, creo que aquí, los jumpscares, realmente, enriquecen, y te mantienen, y ayudan a que la atención, eh, aumente, entonces, yo no tengo ningún problema con eso, y, pues, bueno, una película bastante, bastante sorprendente, que yo recomiendo ampliamente, y, sobre todo, si la pueden ver en el cine, con, con un sonido envolvente, como, bueno, yo la vi en una sala macro X, eh, y, realmente, es espectacular el sonido, y, bueno, pues, nada, eh, una película que, como digo, recomiendo ampliamente, y que me ha encantado, es que me ha encantado, realmente, eh, tengo muchas ganas de volver a verla, y, y, bueno, si siguen sacando más, más cosas dentro de este universo, pues, yo tendré, eh, bastante interés, sobre todo, si viene de la mano de este, de este Parker Finn, eh, pero, bueno, creo que aquí, la, la estrella completamente, como su, como su papel mismo, es, eh, Naomi Scott, Naomi Scott, me ha encantado, me ha encantado a Naomi Scott, así que, bueno, pues, nada, mi nota, para esta sonriedosa, uso esta Smile 2, es de un 8 y medio, y, bueno, pues, nada, si ya lo han visto, díganme qué les pareció, les ha gustado, tanto como a mí, eh, no les ha gustado tanto, no les ha gustado, eh, les gusta más la primera, no sé, pues, como siempre, lo estaré leyendo en los comentarios, y, bueno, pues, nada, si les ha gustado el video, pueden agregarle un like, eso me ayudaría mucho, si no están suscritos, suscríbanse para siempre que no, el canal, bueno, un abrazo, y nos vemos, adiós. ¡Gracias!